La planta de revisión técnica de Lautaro ya se encuentra operativa y con vehículos siendo inspeccionados se realizó la inauguración oficial con la visita del subsecretario de transportes. Se trata del séptimo servicio con el que cuenta la región de la Araucanía. La última planta se habilitó a fines del 2023 en la comuna de Padre Las Casas. El objetivo es dar un alivio a las y los conductores en este trámite anual. Con la planta que inauguramos el año pasado a finales de noviembre en Padre Las Casas y la que estamos inaugurando aquí en Lautaro ya vamos dándole una solución un poco más definitiva a los problemas de plantas de revisión técnica que teníamos en la región de la Araucanía. Las plantas de revisión técnica no son un trámite más, son una seguridad para las personas. Detrás del trámite de la revisión técnica está la seguridad de los vehículos donde nos movilizamos diariamente los vehículos livianos, los vehículos de carga, también los vehículos de pasajeros. El beneficio directo es para quienes viven en zonas rurales, así lo indicó el alcalde de Lautaro, común a que 20 años después del cierre de la primera planta puede retomar el servicio. Hay gente del sector rural que muchas veces por el tema de que no conoce Temuco, la expertise, gente adulta, gente de campo, no les daba miedo ir a Temuco o a otra comuna a sacar su revisión técnica. Nosotros cerramos las puertas de nuestra revisión técnica el año 2004, 20 años sin revisión técnica y esto va a venir a dar un respiro y dar una solución a todos los lautarinos y lautarinas que no teníamos dónde ir a sacar su revisión técnica. La nueva planta de revisión técnica de Lautaro contará con un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los días sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde.